Bueno, señores, aquí estoy en el último hostal, en el que voy a estar en Camboya, en la West House, de 5 dólares la noche, vamos a ver, me encontrarán, como dichos, como siempre, a culo. Bueno, tampoco, bueno, hay muchas aquí, pero, pero bueno, siempre hay alguna arañeza y tal, tampoco he visto ninguna araña gorda. Y nada, y os voy a enseñar como, como sin cisterna, ni sin para tirar la cadena, se podría ir en un baño camboyano, aquí está la mangrita. Y aquí está el repalter, como podéis ver, no tiene cisterna, no tiene desagüe, bueno, el desagüe sí que lo tiene, pero no tiene ningún método para tirar la cadena, o sea, funciona así. Interesante, ¿verdad? Pues este va a ser el último, si en Tailandia hay iguales. Así que, señores, un poquito para aquí, hay que matar, hay que matar los mosquitos, muere, hay que matar los mosquitos. Bueno, pues nada, hasta luego, espero que os haya gustado.